... Vamos a hablar nada más y nada menos que con el ex jefe del ejército de la Argentina, con el general César Milani. General, estamos acá Nahuel y Tomás, los saludamos, buen día. Bueno, Nahuel, Tomás, buen día, un abrazo a la gente de Radio Rebelde. Por favor. César, nosotros, bueno, ya sabés lo que está pasando en el mundo, no te voy a hacer una reseña, mayormente, obviamente, el conflicto bélico que explotó hace unas semanas en Europa. Bueno, interesante, se abren muchos temas, ¿no? Está el conflicto bélico y está, muchos hablan de una nueva hegemonía, muchos hablan del movimiento realmente que se da en el mundo con una guerra así tan declarada. Nos interesaría saber cómo lo lees vos, cuál es tu opinión de lo que está sucediendo. Bueno, mira, primero que nada decir que la guerra es un hecho humanitariamente calamitoso, inaceptable, produce muertos, reídos, mutilados, especialmente civiles, inocentes, pero también, ¿no es cierto?, soldados de ambos lados, en este caso Ucrania y Rusia. Así que eso, digamos, es como para decir, la guerra es un hecho terrible. Ahora, acá hay una cuestión histórica, ¿no es cierto?, en este conflicto en particular, después vamos a ir a los temas geopolíticos y estratégicos, pero es una cuestión histórica de vínculos históricos, políticos, sociales, culturales, étnicos, religiosos, familiares, etc., entre Rusia y Ucrania, que lo unen profundamente, vínculos de centenares de años que lo unen profundamente. Y, por supuesto, que esta es una guerra con profundas raíces geopolíticas y estratégicas. Pensemos lo siguiente para poder ubicarnos, porque si no, uno cree que de golpe, ¿no es cierto?, una mañana se levantó Putin y, bueno, y se le ocurrió invadir este Ucrania. La OTAN, después de la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía más o menos integrantes como la OTAN, entre más o menos 15 a 17 países, en este momento tiene más de 30 países, es decir, se fue extendiendo, y se fue extendiendo hacia el este, especialmente hacia el este. Esto lo venía ya, digamos, avillando, venía con este problema, este conflicto, que Europa lo sabía perfectamente bien, y lo venía avillando de nosotros, como dije, lo venía manifestando Putin en distintos foros. Hubo un compromiso de no expansión, después de la caída de la Unión Soviética, digamos, entre Gorbachev y los países occidentales, en donde no iba a haber expansión de la OTAN hacia el este. Por supuesto, eso no se cumplió. Se expandió la OTAN. En el año 2014, ya, digamos, acercando los tiempos, en el año 2014, se produjeron dos o tres hechos importantes en Ucrania y en la región. Primero, un golpe de Estado promovido, digamos, avalado, por Estados Unidos, en donde se derroca un gobierno que era, entre comillas, pro-ruso, y asume un gobierno, por cinco, digamos, pro-Estados Unidos, al cual le sigue Zelensky. Ese por un lado. Por otro lado, se producen, después de, recordemos que en la región de Bombas, había hace 20 años enfrentamientos y prácticamente una guerra civil. En el 2014, viendo esto, la comunidad internacional, Rusia, Ucrania, etc., se comprometieron, los tratados de Minsk en Bielorrusia, se comprometieron, ¿no es cierto?, a una serie de acuerdos, de pactos que tenían que cumplir, ¿no es cierto?, una serie de cuestiones que tenían que cumplir para que este tratado, primero fue un pacto preparatorio entre Rusia y Ucrania, después ya intervino también, como, digamos, avalando este pacto, en otra reunión, Francia y Alemania. Bueno, acá, directamente, se comprometieron, ¿no es cierto?, a terminar con el asedio sobre la región de Bombas, especialmente de Ucrania, hacia la región de Bombas, al reconocimiento de estas dos entidades autónomas, que por supuesto están pegadas a Rusia, hablan ruso, digamos, son pro-rusas, sí, son prácticamente parte de Rusia, pero bueno, y se comprometieron, básicamente, primero, a no atacar, a terminar la agresión contra la zona de Bombas. Esto no se cumplió, no se cumplieron los tratados, siguió la guerra, ¿no es cierto?, interna, la guerra civil interna en Ucrania, y se acrecentó cada vez más. Se calcula que hay más de 15.000 muertos, y cerca entre 500 y 10.000 chicos muertos, niños muertos, en estos enfrentamientos, especialmente, por supuesto, con su periodía absoluta de Ucrania, sobre esta región de Bombas. De esto la prensa occidental habla poco y nada. Estos pactos, ¿no es cierto?, que en el 2014 no se cumplieron, y Putin empezó, volvió ya con más firmeza a avisar al mundo, a poner en conocimiento el mundo, que no se estaban cumpliendo los tratados de Kiev, perdón, de Minsk, no se estaban cumpliendo por Kiev, que el gobierno, simultáneamente a todo esto, para agregar más leña al fuego, el gobierno de Porochinko, tibiamente, pero ya el gobierno de Selenky, abiertamente, le pide a la OTAN el ingreso de Ucrania a la OTAN. Creo que este fue, esto fue, la gota que rebalsó el vaso, y Putin lo avisó, y lo avisó ya hace varios años, inclusive en el Parlamento Alemán, cuando estuvo y habló del Parlamento Alemán, lo dijo bien claro. Europa sabía que esto iba a pasar si no paraba. A Estados Unidos e Inglaterra, que son los países líderes en la OTAN, y Europa en esto, ha tenido una participación muy lamentable, porque ha participado en forma, digamos, declinante, en forma, ¿cómo se podría decir?, aceptando y casi como, bueno, está bien, que tome la decisión Estados Unidos e Inglaterra. No hicieron más que eso, ver y dejar pasar. Putin lo vino avisando, esto se fue agravando, se fue agravando, y esto en los últimos dos años fue de mal en peor, hasta que se produjo la invasión el 24 de febrero de Rusia sobre Ucrania. Como dije, una guerra es... no a nadie puede estar contento con una guerra, porque es lo peor que puede pasar en el mundo, y estoy seguro, absolutamente seguro, que los rusos no lo habrán tomado con, con, digamos, con alegría, tener que invadir Ucrania, un país hermano, por todo el lazo, ya dije, histórico, político, etc. Ahora, ¿qué pasó acá? La OTAN, por eso digo, principal responsable, la OTAN, Inglaterra, Estados Unidos, asfixiaron y acorralaron a Putin y a Rusia, que por supuesto, consideraban inviable tener a la OTAN en su frontera, porque si Ucrania ingresaba a la OTAN, automáticamente tenían a la OTAN en su frontera, con la posibilidad de instalar bases, bases misilísticas de corto, de mediano alcance, con la posibilidad de llegar en forma indieta a Moscú, es decir, esto era inaceptable, Rusia, inaceptable por Putin, imaginémoslo, si Estados Unidos hubiera aceptado, por ejemplo, que Rusia le instalara bases en su frontera, con México, con Canadá, o con cualquier otro país, imaginémoslo, hubiera aceptado Estados Unidos, ya tenemos como antecedente la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en los años 60, donde estaba en Cuba, no en la frontera, y por supuesto que Estados Unidos no lo aceptó, y era por supuesto inaceptable, con misiles de mediano alcance, era inaceptable, esto para Rusia, para Putin por supuesto que era inaceptable, y terminó en lo que terminó, en la invasión de Rusia sobre Ucrania, que está pidiendo en este momento, el reconocimiento de estas dos repúblicas, si dejan de masacrar a la gente de la región del Donbass, el reconocimiento de Crimea, como una parte de una región, o de la Federación Rusa, y básicamente lo principal, el compromiso, el compromiso de no integrar la OTAN, por eso que en esta mesa de negociaciones tendría que estar sentado Estados Unidos, por lo menos, que garantice que Ucrania no va a ingresar a la OTAN, como esto no pasa, la guerra sigue, ahora, digamos, por supuesto que Rusia invadió, por supuesto que está produciendo una guerra, ahora, todas estas cuestiones que yo mencioné, repito, el golpe de Estado, los gobiernos proamericanos, la masacre contra la gente de la región del Donbass, digamos, y todas estas cuestiones, fueron las que causaron, ¿no es cierto?, esta reacción de Rusia, y por supuesto que atrás de todo esto está Estados Unidos, e Inglaterra, sin ninguna duda, sin ninguna duda, son los principales responsables, de que esto haya ocurrido, si se hubiera atendido, los reclamos de Rusia, que eran reclamos legítimos, que no le pongan a la OTAN en la frontera con Rusia, era un reclamo legítimo, ya la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, no existía, ¿qué razón tenía estar la OTAN, ahí en ese enclave, no es cierto, estratégico, en el centro de Europa? Ninguna. Por supuesto que no se atendieron estos, estos, estos llamados, no se atendió los requerimientos de Rusia, no se atendieron las cuestiones, se acorraló a Rusia, y ya digo, pasó lo que pasó el 24 de febrero, que yo creo que es una fecha que tenemos que tener en cuenta, porque para mí, el 24 de febrero es alguien que se paró en el tablero internacional, pegó un golpe fuerte sobre la mesa, y dijo, se acabó el unilateralismo, se acabó. Entonces, el 24 de febrero, y nace una, yo digo, una alianza, o sea, entre comida alianza, pero digamos, por lo menos, no, una buena sintonía, una sintonía fina entre Rusia y China, una alianza euroasiática, que pasa a callar en el mundo, como una gran masa geopolítica estratégica en potencia. Entonces, esto es lo importante del 24 de febrero. Por supuesto que le decimos acá, los medios, lamentablemente, los medios periodísticos occidentales, uno lee cualquier medio, dicen barbaridades, ¿no es cierto? demonizan a Putin, lo comparan con Stalin, lo comparan con Hitler. Les recuerdo que las mayores concentraciones de gente adicta al neonazismo está en Ucrania, no está en Rusia. Justamente eso es lo que está tratando Putin, ¿no es cierto? También de, entre los requerimientos de sacar a esa gente. Pero más allá de esto, Putin no es Stalin, Putin no es el comunismo, Putin tampoco es, no es una democracia occidental, es la democracia que ellos entienden. El pueblo ruso eligió Putin, y lo vienen eligiendo hace 20 años. Yo digo no ahora, lo dije hace muchos años, que para mí Putin es el líder quizás más importante del mundo en lo que va de este siglo. Con esto no estoy hablando la guerra, que se entienda bien. Yo estoy diciendo las consecuencias, no podemos decir, dejando la vestidura, porque hay una guerra, y sí hay una guerra, y hay muertos, y hay inutilados, y es lamentable, y es doloroso, como también fue lamentable y doloroso, lo que hizo la OTAN en los últimos 50 años. O nos olvidamos, cuando Estados Unidos protagonizó innumerables invasiones, bombardeos, acciones punitivas, no hablemos durante la Guerra Fría, con Vietnam, Corea, Camboya, etcétera, hablemos después, hablemos de Yugoslavia, de Libia, Siria, Irak, Afganistán, Palestina, intervenciones en Centroamérica, golpes de Estado, es decir, estos señores, son los que hablan, y se arrancan la vestidura, por supuesto que cualquier muerto, es, es un dolor, cualquier guerra es un dolor, porque, repito, causa muertes, pero no demonicemos, ni comparemos, ni, 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 digamos, ni seamos tan simplistas, de poner, no sé, lo que están, y se levantó un día loco, como, lo están queriendo poner, se levantó loco, vio el mundo, y dijo, voy a invadir, no, esto no es así, entonces, y repito, los que menos autoridad moral tienen, menos autoridad moral tienen, para decir algo, son los norteamericanos, Estados Unidos, que han permitido acciones punitivas, y por supuesto, ¿a qué le llamaban ellos, cuando habían muertos civiles? Daños colaterales, daños colaterales, y se acabó, y alguien decía algo, Inglaterra decía algo, Francia decía algo, los países neoliberales, y los países, digamos, occidentales, decían algo, se agarraban la cabeza, no, Estados Unidos, hacía lo que quería, bueno, creo que el 24 de febrero, se acabó un poco esto, y este, y, y, esta es la situación, que yo creo que, va a desencadenar, esta es una presión personal, indefectiblemente, en la derrota militar de Ucrania, y, a partir de ese momento, tendrán que sentarse, en una mesa de negociaciones, Estados Unidos, con, este, presencia, por supuesto, de Ucrania, y presencia de, este, países, de la comunidad europea, como puede ser Alemania y Francia, que en este momento, participaron de los acuerdos, del 2014, y tendrán que estar sentados, por supuesto, que Estados Unidos, para comprometerse, a no meter a la OTAN, en Ucrania, porque ese es un foco, de conflicto, en forma permanente, reconocer a la República Independiente, reconocer a Crimea, reconocer lo que está pidiendo Rusia, como, como mínimo, imaginémonos, si fuera al revés, le pido por favor, ¿ustedes creen que Estados Unidos, le ha permitido algo así? Pero, no, en absoluto, y, y las acciones punitivas, y las guerras, y las invasiones, que le hizo Estados Unidos, le hizo a miles de kilómetros, de su territorio, así que, ¿de qué, de qué acciones humanitarias, está hablando Estados Unidos, o los líderes occidentales, o nuestros líderes, digo líderes, por decirlo, lo digo en forma sarcástica, políticos, ¿no es cierto?, de la oposición, y algunos oficialistas, que, Ucrania, y los muertos, y la guerra, no lo escuché nunca, a Macri, nunca lo escuché a Bullrich, la escuché a Bullrich, nunca lo escuché a muchos de esos, trasladarse a vestidura, cuando Estados Unidos invadía países, y causaba centenares y miles de muertos, no lo escuché nunca, entonces, ¿qué pasa?, ¿hay una doble vara?, acá está, se está juzgando a los muertos, cuando los muertos los produce, Rusia es una catástrofe, cuando los muertos los produce Estados Unidos, muchísimos más, de lo que ha habido en esta guerra de Ucrania, pero muchísimos, miles, cientos de miles más, de miles más, en los últimos años, en ese caso, ya no, este, está bien, o, digamos, es perdonable, porque hay daños colaterales con los civiles, bueno, sumado a esto, le podría agregar un datito técnico militar, que es importante saberlo, en la frontera con Polonia, hay una región, que se llama Jaboriv, bueno, es una región, digamos, es un, que dentro de esa región, hay un, una franja de terreno, cerca de 30 kilómetros de longitud, en donde tropas norteamericanas, a partir del 2014, tropas de Estados Unidos, fuerzas especiales, etc., han estado entrenando, en forma, digamos, muy rápida y decisiva, a fuerzas militares ucranianas, ¿para qué?, pregunto, ¿para qué?, pero ninguna duda, que era para la guerra, que se avecinaba contra Rusia, pero no solamente eso, en esa región, se han entrenado, a fuerzas, este, ucranianas, se supone que han pasado, más de 30 mil efectivos, por esa región, es una región, repito, de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, si ustedes entran, al, digamos, al mapa, lo van a encontrar fácilmente, este, es una región, que está a 50 kilómetros, de Leópolis, una región importante, ¿no es cierto?, viene en el oeste, digamos, de Ucrania, se calcula, que han pasado, más de 30 mil, soldados ucranianos, por esas, por esas instalaciones, digamos, de entrenamiento, de Estados Unidos, pero, no solamente eso, Estados Unidos, miles de millones de dólares, ha destinado a Ucrania, ¿se imaginan? Claro, Ucrania no es un país, una potencia, para tener la fuerza armada que tiene, ¿no es cierto?, que tiene la fuerza armada, importante, en relación con, digamos, con este, con su historia, con su, con su corte, digamos, historia, con su, con su producto bruto, con su potencial, etcétera, que tiene un potencial importante, en el campo, etcétera, pero que, en la parte petrolera, pero, digamos que, no para tener la fuerza armada que tiene, ni el armamento que tiene, esto es producto, no sé, por los miles de millones de dólares, que, invirtió Estados Unidos, Inglaterra, y otras potencias, europeas, no sé, en dar el armamento a Ucrania, entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, de que, la guerra, así la guerra, por decir la guerra, ¿cómo la es la guerra? Esto es, la guerra es un fenómeno, fenómeno catastrófico, y, y, por nadie, se tiene que ser aceptado, y deberíamos, el mundo debería estar en paz, pero que hay cuestiones históricas, geopolíticas, estratégicas, y además, que han obligado, a que Rusia, reaccionara de la manera que reaccionó, lamentablemente, y lamentablemente, el principal, repito, el principal responsable de esto, es Estados Unidos, el principal responsable de la muerte, de ucranianos, el principal responsable de la muerte de rusos, el principal responsable de lo que está pasando con las migraciones, con la gente desplazada, es Estados Unidos, y en segundo lugar, Inglaterra, que llevan de las narices a los demás países dentro de la OTAN, y la comunidad económica europea, o la comunidad europea, digamos, no, la comunidad europea, está haciendo un triste papel, porque Alemania podría jugar un papel muchísimo más fuerte, y Francia también, de hecho, creo que no están contentos con esto, sí. Buenos días, Tomás Artigas te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va bien? ¿Cómo ves el final de esto? Digo, ¿lo ves a corto plazo? ¿Lo ves en un conflicto que se va a extender durante mucho tiempo? No, 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 yo creo que esto, yo creo que esto, esta es una opinión personal, porque se imagina que estamos hablando, yo creo que esto, Rusia lo tiene que terminar en forma rápida, digamos, el objetivo principal de Rusia, yo leo documentos, no solamente documentos provenientes de medios occidentales, o de medios, inclusive norteamericanos, ingleses, sino de medios rusos, Rusia fue con el objetivo de destruir los enclaves importantes militares que tenía Ucrania, no contra la población civil, justamente por eso es que se está demorando, no se está demorando porque Rusia no puede avanzar, porque Rusia podría lanzar un ataque, digamos, aéreo, por ejemplo, importante, pero lo está haciendo, o está avanzando despacio, por eso, justamente, para no avasallar poblaciones, por supuesto que existe, y hay muertos, alguien, alguno va a decir, pero no hay muertos, por supuesto que muertos civiles, por supuesto que es lamentable, a mí me duele el alma esto, es lamentable los muertos civiles, es lamentable, no sé, todo el bombardeo, a zonas residenciales, etcétera, pero bueno, estas son las cosas que pasan en la guerra, estas son las cosas que pasan en la guerra, que han pasado durante los últimos 60 años, cuando ha intervenido Estados Unidos, Inglaterra y la potencia europea, no sé, todo en guerras, en guerras muchas veces, que sin ningún sentido, ustedes recuerdan cuando se le ha, usaba de tener armas químicas, y armas biológicas, y no se encontró ni armas químicas, ni armas biológicas, nada, y se produjo un desastre, bueno, pero digamos, en este caso, es un caso que se venía preavisando, hace años, que Rusia lo viene preavisando, entonces, este, lo que yo voy a que esto tiene que ser terminado, de forma rápida, mi opinión es que va a ser una, se va a terminar en pocas semanas más, y militarmente, Rusia tiene como objetivo principal, ¿no es cierto?, los enclaves militares, dije recién, o los enclaves donde pueda haber, fuerzas de cualquier tipo, ¿no es cierto?, ya sea fuerzas regulares, o fuerzas especiales, que operan, fuerzas especiales en Ucrania, ¿no es cierto?, este, no solamente partellanos, civiles, sino fuerzas especiales, este, que están causando destrozos, ojo, y en la población ucraniana también, entonces, repito, esto lo tiene que terminar rápidamente, para sentarse a la mesa de negociaciones, con Ucrania, con países europeos, este, como puede ser Alemania y Francia, que garanticen esos tratados, y tiene que estar de alguna manera en Estados Unidos, que es el principal responsable de lo que pasó acá, garantizando que la OTAN no se va a extender a Ucrania, o no se entendió esto, yo quiero que se entienda esto, imaginémonos, pero es una locura lo que se está planteando acá, y usted lo venía diciendo, se lo venía diciendo, hay un discurso hace siete, seis, siete años atrás, en el Parlamento Alemán, ustedes, si lo tienen por ahí, rescatenlo, donde está diciendo, la OTAN no puede seguir deteniendo hacia el este, porque está en las fronteras nuestras, y acá sabemos que hay armamento nuclear, armamento misilio de corto a mediano y largo alcance, con capacidad nuclear, entonces, ¿se podría permitir esto Rusia? No, así que bueno, yo creo que esto militarmente se va a terminar en forma medianamente rápida, no va a ser un conflicto que vaya a tener seis meses de duración, ni nada por el estilo, y ahí en más, Putin va a, digamos, a presionar, para sentarse en la mesa de negociaciones, y que esto se termine con un acuerdo razonable, para que Rusia pueda seguir existiendo, y digamos, y no tener en las espaldas o pegado a ello, bases de la OTAN. Cuida de esto, digamos, y más allá, en la parte militar, digamos, no cabe duda, ¿no es cierto?, de que, digamos, que va a haber un éxito absoluto de Rusia sobre Ucrania, por la capacidad militar que tiene Rusia, y este, y porque a Ucrania, lamentablemente, lo metieron en esto, le dijeron vayan, hagan esto, pidan que, entre en, en la OTAN, este, digamos, este, eh, tengan las acciones que tienen, que tienen sobre las repúblicas independientes, digamos, promuevan la guerra civil, pero después lo dejaron solo, después lo dejaron solo, porque no va a pedir ninguna potencia europea, mucho menos Estados Unidos, eh, ahí, es decir, lo dejaron solo a los ucranianos, los grandes responsables, de esto, cuando miramos a un muerto ucraniano, miramos a Estados Unidos, por favor. Lo llevaron, lo que se dice, ¿no? Lo llevaron a Ucrania, a, a participar de este conflicto bélico, y después lo único que hicieron, fue, fue poner la bandera de Ucrania, en lugares simbólicos, en Estados Unidos, y en Inglaterra. general, y atrás de esto, está el problema económico, no sé, porque, eh, no es, esto no es gratis, no es gratis para Rusia, pero tampoco es gratis para Europa, lo estamos viendo con lo que está pasando con Venezuela, y tampoco va a ser gratis para Estados Unidos, así que yo creo que, también por esa razón, este, la potencia occidental, van a tratar, o van a intentar, terminar esto en forma, eh, rápida, este, y que no se extienda el conflicto. General César Milani, te agradecemos mucho, la claridad sobre este tema, en la que hay mucha desinformación, muchas gracias, realmente. Bueno, un abrazo a toda la gente de Radio Rebelde, y un abrazo para ustedes.